y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy amigos no nos dieron premios para reclamar yo creo porque estoy grabando este vídeo un poquito más temprano pero no importa amigos vamos al siguiente nivel del día número 17 en el capítulo anterior nos fue pésimo pésimo con fiesta de piñatas entonces vamos a ver qué nos depara el día de hoy amigos así que vamos a elegir nuestras plantas básicas nuestras plantas de base este me gustó muchísimo el chile la papa está la papa caliente y que otro amigos que otro que otro que otro que otro a este excelente vamos para allá amigos a ver qué nos depara así voy a acomodar el micrófono en la parte de abajo esperemos no utilizar los potenciadores ni nada vale vamos 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 seguimos colocando eso la papa tarda un poquito vamos 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 ¿La papa dónde aquí, verdad? Vamos, 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 vamos ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Vete, 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 v vamos, corre, corre, corre dios, 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 dios dios, dios, dios vamos ahí tenemos, quieto, 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 quieto ahí estamos vamos, 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 si se puede, si se puede vamos alto alto, 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 alto vamos vamos, vamos, vamos excelente, excelente, excelente Creo que este no se los come Vamos, 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 vamos Creo que ya es el último Excelente, listo amigos Hemos completado el día número 17 Y vamos rápidamente Al siguiente nivel porque ya estamos cerca Amigos, estamos cerquísima De desbloquear La planta que necesitamos Para poder pasar los siguientes niveles Lanza chile, sube, 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 sube Vamos Ahora amigos, disculpen el comercial Ya saben que siempre sale, entonces Vamos rápidamente al siguiente nivel Ojalá esos zombies Prehistóricos volvieran a sus cuevas Quizás es hora De probar una nueva táctica Los datos sugieren que Cebolla aturdidora Sería un aliado muy potente Gran idea, pene Tiene un aliento Que echa para atrás Y no ¿Qué? Exagero Aturde a los zombies Con sus Halitosis Halitosis, ¿no? Que asco A la par que útil Vamos para allá amigos Disculpen el eco Ok Todos están aquí Vamos, vamos, vamos Chicos, voy a poner una ligera pausa Porque ya saben Que aquí nunca se dan las interrupciones Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Ok Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Corre, 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 corre Si se puede Si se puede Si se puede Allá arriba, ¿verdad? Allá arriba Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se hinchan, se hinchan, se hinchan Corre, 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 corre No Vamos, vamos, vamos Vamos Listo amigos Ahora sí Día número 18 Completado Excelente Rápidamente Amigos Vamos, vamos, vamos Sobrevive el ataque sómico La mayor parte de las prendas Ya elegidas para ti Ok Ok Solo que elija el equipo estrella Uy, esta me ha gustado El junco está chido Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede chicos Si se puede Ojalá que logre salir Ojalá que logre salir Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Corre, corre, 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 Vamos, vamos, si se puede, si se puede, si se puede Dios, Dios, Dios Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Dios, 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 Dios ay dios mio ay dios mi vamos si se puede, si se puede, si se puede corre, 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 corre aquí vamos amigo, aquí vamos, aquí vamos son buenísimos, son buenísimos y ahora si amigos, vamos a ir describiendo, espero les haya gustado recuerden que no se activa la campanita de notificaciones para que se les siga llegando estos videos en la descripción, les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y sin más que decir, nos vemos en el siguiente gameplay hemos liberado a cebolla aturdidora, gracias a todos los suscriptores por estar aquí y por suscribirse y darle like y seguir compartiendo estos videos cuídense mucho amigos y nos vemos ahora si en el siguiente gameplay chao amigos chau 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 ¡Gracias!